sean bienvenidos mis amigos de tu huerto en casa con will un día más a este nuevo vídeo y en el día de hoy mis amigos nada más y nada menos vamos a estar viendo el calendario del mes de junio que vamos a sembrar en el huerto estamos un poquito tarde para algunos cultivos o no que vamos a sembrar en este mes específicamente cuáles semillero estoy retrasado cuáles semillero sean posible que yo pueda sacar adelante aún ya el tiempo bastante adelantado amigos en el día de hoy estamos aquí para también darle un tour y mostrarle el huerto cómo está quedando ya hemos avanzado bastante y para que ustedes vean solamente falta ya esperar en quizás en este vídeo ustedes dirán pero will si la semana pasada subiste el vídeo de cómo germinar tomateras en tres días y no lo han visto aquí hacia tu derecha te está saliendo para que vaya a verlo amigos usted me va a decir a mí will como subiste un vídeo de cómo germinar tomateras hace tres días y en el día de hoy está subiendo una actualización del huerto amigos recuerden que los vídeos se graban y más adelante lo vamos editando para irlo subiendo recuerden que soy un youtuber pequeño y que quizá más adelante podamos tener hasta una persona que no edita los vídeos pero mientras tanto eso es imposible aquí estoy sentado en mi rincón desde aquí le estoy haciendo el vídeo ahora mismo vamos a pararnos para mostrarle huerto y luego le voy a decir que vamos a sembrar este mes y las tareas del huerto así que sin nada más que decir comencemos con este vídeo miren nada más amigos así va quedando nuestro huerto así de hermoso va miren el rosa como ustedes lo vieron en un vídeo anteriormente lo que me siguen en instagram también lo han visto si aún no me sigue en mis redes sociales de instagram o facebook te invito a que pase por aquí a visitarnos por ahí tenemos muchas más actualizaciones aquí tenemos uno o dos vídeos por semana miren nada más cómo va quedando nuestro huerto en el día de hoy en el día de hoy justamente hoy estuvimos colocando al colchado eso lo van a estar viendo en otro vídeo para que sepan cómo se va a colocar el acolchado y para qué sirve como ustedes se pueden dar cuenta miren el maíz cómo va desarrollándose ya a esta altura de juego por aquí tenemos nuestro espárrago miren nada más nuestros hermosos pimientos que ustedes están viendo aquí así en tan pocos días y miren nada más ya la hermosura que tenemos miren nada más así van todos nuestros pimientos por aquí nuestras acelgas miren qué hermosa van y saludable por aquí nuestros repollos chino por aquí más pimientos nuestro queridísimo brócoli por aquí nuestra berenjena esta área aquí es de berenjena está por aquí no le coloque al colchado porque me la han estado jodiendo unos animalitos posiblemente babosas más adelante estaremos viendo videos de todo eso para que ustedes también sepan cómo controlarlo miren nada más qué hermoso está el rosal vean belleza por aquí le muestro los tomates miren cómo van desarrollándose la verdad es que van precioso algunos que van más grande miren nada más qué belleza y otros que van más jodido porque algún animalito pues me le ha chapeado la hoja nuestras albahaca miren nada más por aquí nuestros rábanos nuestros daico nuestras papas aquí como ustedes pueden ver papas está que están aquí de ahí en adelante pues la he sembrado apenas hace dos días pues nada mis amigos así como ustedes pueden ver va quedando el huerto ustedes recuerdan cuando iniciamos todo lo que son de instagram recuerda y miren nada más cómo puede ir cambiando el huerto con las bellas manos que nosotros tenemos para poder sacarle hermosa producción a nuestro huerto por aquí tenemos la lechuga tenemos roja tenemos de la regular verde de la risada tenemos aproximadamente unas 20 lechugas para cosecharla un día de esto miren nada más pero todo eso en un vídeo más adelante les estaré mostrando cómo vamos a resolver todas esas dudas que ustedes tienen de cuando la de cuando lavabosas o cualquier animal les come la planta todo eso lo vamos a estar resolviendo más adelante en otro vídeo por aquí miren las fresas que hemos germinado del supermercado que si aún no ha visto ese vídeo pues aquí hacia tu derecha puede ir a verlo fresa germinada del supermercado literal aquí no hay clip ve no hay nada falso eso es del supermercado excepto ésta que éstas y son de años anteriores que hemos germinado por estolón por aquí nuestro pepino como ustedes pueden ver vean cómo va desarrollándose nuestro pepino hermoso ya con sus flores para darnos nuestro pepino y por aquí nuestra hermosa esquina que por cierto tengo que sacar todo eso toda esa madera seca que están ahí sacarla aquí está nuestro pequeño estudio al aire libre pues nada mis amigos vamos a darle con el vídeo ya le mostré la actualización del huerto vamos a darle con el vídeo de lo que vamos a sembrar ahora en el mes de junio y nada más y nada menos vamos a comenzar con el hemisferio norte por aquí tenemos bruselas cebolla brócoli perejil tomate albahaca lechuga pimientos remolacha escarola acelgas apio espinaca girasoles berenjena papas o patatas como ustedes la reconozcan tenemos rábanos zanahoria guisantes fresas ajos arvejas zapallo nabo puerro pepino sandía y calabaza melón cuca melón y que el o mejor conocida como la col rizada así como ustedes lo reconozcan esos son los del hemisferio norte y cuáles son la tarea de este mes amigo en este mes tenemos ya que llevar cada uno de esos cultivos al huerto porque porque de no hacerlo estaríamos atrasando bastante la producción ya el verano así está aquí y bueno que ya la primavera se fue lo mismo tanto ya esos cultivos deben de estar sembrados hay muchos lugares como mi país república dominicana de donde yo soy que allá en mi país se puede cultivar perfectamente el tomate el pimiento la berenjena todo el santo año allá el maíz todo el santo año porque el clima de mi país es un bellísimo clima es un clima tropical todo el año entonces por ese momento por ese motivo pues se puede cultivar todo el año a diferencia de aquí eeuu no lo siguiente que tenemos que hacer es quitar todas esas malas hierbas para nosotros poder sembrar nuestro cultivo y que la mala hierba no nos le gane a nuestro cultivo esa mala hierba hay que tenerla controlada así que esas dos cosas más importantes son para el hemisferio norte sembrar todo lo cultivo que tengan ya pero ya mismo y lo otro es controlar toda esa maleza en el huerto para que no nos le ganen ni le coman los nutrientes a nuestro cultivo que nosotros llevemos al huerto si ustedes se preguntan will para hacer semillero estamos atrasados pues le diría le diría que en mucha parte ustedes se pueden arriesgar pueden hacerlo pueden comenzar su cultivo porque si no lo comienzan y lo coloca en el huerto no lo van a saber quizás más adelante en otros años ya saben mejor que hacer entonces si no lo hacen ahora pues no podrán saberlo así que lo más importante es hacerlo si no lo hace hoy el año que viene no lo vas a ver de igual forma así que te invito a que si te está cuestionando de que si está tarde para hacer semillero lo que yo te diría es hazlo semillero y más adelante el tiempo te dirá si estuviste tarde o no para el hemisferio sur por ahí tenemos un poquito menos de cultivo entonces por allá está un poco más frío ya por allá el clima va cambiando bastante en el hemisferio sur tenemos puerro lechuga brusela zanahoria acelgas nabo apio repollo y perejil rábano fresas habas cebolla romero rúcula ajo brócoli y coliflor eso son lo que tenemos en el hemisferio sur amigos le digo que ahora mismo saquen todo eso cultivo vamos a abonarlo bien vamos a preparar ese terreno para que así en pompa en un par de meses vamos a estar cosechando lo que nos gusta lo que no apetece por allá por el hemisferio sur si está creciendo poquita maleza y la quitando porque es más fácil quitarla cuando está pequeña a que quitarla cuando está grande así que ir quitando toda esa maleza vamos a ir sacando todo nuestro cultivo y abonando bastante nuestra tierra amigos es el primer vídeo que hago aquí afuera y la verdad es que me encanta escuchar el sonido de los pájaros ustedes escúchenlo con sus propios oídos me encanta me encanta grabar aquí afuera es el primer vídeo que hago en la parte de afuera mis amigos y hasta aquí hemos llegado en el vídeo del día de hoy se le quiere un montón un abrazo para cada uno de ustedes se le envía de este gran corazón hacia ustedes mis amigos y hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy recuerda que si te gusta el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita para que youtube te mande todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y así sin nada más que decir mis amigos nos despedimos en el vídeo del día de hoy hasta la próxima